¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo con mucho gusto con este resumen de la conferencia de medios de este último día de marzo de 2021 del presidente López Obrador. Ha confirmado que finalmente sí la próxima semana habrá de vacunarse en contra del COVID-19. Al respecto, veamos cómo lo dijo el tabasqueño. Me vacuno la semana próxima. Me voy a vacunar. No les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. En este marco también el presidente de la República hizo enlace hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Pedro Centeno Santaella, el director de Virmex, confirmó llegada de vacunas de Sputnik V y también de Pfizer. Veamos cómo lo dijo el funcionario. El día de hoy a las seis y cuarto de la mañana arribaron las 500 mil dosis de Sputnik del primer componente. Y estamos aquí ya atentos para recibir la segunda entrega de Pfizer esta semana de 145 mil 275 dosis de esta vacuna para completar el vuelo número 40 y el embarque número 26. Y con esta cifra, señor presidente, tenemos 13 millones 456 mil 620 vacunas en el país para seguir con la campaña nacional de vacunación para adultos mayores en todo el país. En otros temas, también el presidente López Obrador arremetió en contra de organizaciones como lo es artículo 19, la cual dijo es financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto en respuesta a la crítica que hacen organismos internacionales y también medios internacionales como lo es Washington Post o New York Times de lo que es el manejo de la pandemia en México, la cual según estos medios es la más alta en cuanto a mortalidad de toda América Latina. Así respondió a esta pregunta el presidente López Obrador. Ayer el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros. A Sanjuana. A Sanjuana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? El presidente López Obrador después de esta conferencia de medios matutina aquí en Palacio Nacional partió con destino a Tabasco, donde hará una evaluación de los apoyos entregados después de la inundación ocurrida en esa entidad a fines del año pasado. Le informa con mucho gusto, Carlos dos más.